A defenderse y lógicamente a generarle, dale, cuidado, aquí estamos en el segundo gol, 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 del Deportivo Municipal, Belasco recibe la cruza fuerte abajo, pone el segundo, pone otra vez arriba en el marcador a Muni, Muni 2, UTC 1, lo hizo Maximiliano Belasco que pasa, la tiene y le pega de esta forma. Decíamos hace un rato, jugador de área, pero los jugadores de área hay que alimentarlos. Acompaña a Rodríguez, cuidado, el remate, gol, 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 sudanense. Otra vez, Aldaí Rodríguez se perfiló, error en el despeje, recae en la peina atrás, lo acompañaba a Rodríguez, él intentó resolver, saca aquí el derechazo fuerte arriba, nada puede hacer Salomón. Otra vez a River, el marcador Alianza Atlético de Suyera, 2, Universidad César Vallejo, 1, Bercio, el Trucha Rojas. Una buena jugada individual. Vican Cedrón, gol, 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 del Juan Aurich, Chiclayano, no pudo el para tejada, si pudo Vican Cedrón de tiro libre. El Juan Aurich le está ganando a Huancayo en Chiclayo. Golazo, la única manera que podían vencer los Gatos Pintos por más que intenten un cambio de mano, con viento a favor, con curva, fuerte, pegada. Atención, el Gallegos, la derecha, una bombita, golazo. Golazo, 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 Jus Esqueño, grítelo. Golazo, está afinando la puntería, preparaba a la derecha una bombita, le pegó con la diestra, lo encontró adelantado al arequero. Golazo, de la San Martín, en sitio Ramón, empata Garcilaso, 1 a 1. Muy mal ubicado Riva de Negra, ¿no? Está con dos, tres pasos adelante, no puede dar tanta ventaja. Yo diría que hasta... Golazo, recoge bien Vilches, Landauri buscando para pegarle, Landauri le pega al arco. Golazo. Gol. 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 De Alianza Lima, se acomodó Landauri, le dieron ventaja a Landauri, de izquierda Julio Landauri, golazo de Alianza en Moyo Bamba. Alianza Lima le gana Unión Comercio, con golazo de Landauri, 1 a 0. Golazo, la posesión del medio, hace que reciba la pelota Alianza, se acomoda con libertad y le mete un tiro ahí, se acomoda bien, le pega con el borde externo, no llega a Banana Ruiz, que estaba parado.